Laos arremete contra Patricio Parodi y Luciana Fuster. La vida da vueltas, no está bien hacer algo así. Flavia Laos se pronunció sobre recién tampay de su expareja Patricio Parodi, quien fue captado muy cariñoso en su fiesta con una joven demasiado parecida a Luciana Fuster. Laos no se quedó callada y arremetió contra la modelo, advirtiéndole que la vida da muchas vueltas. Si es que ella fue, ya queda en la conciencia de cada uno lo que hace. La vida da muchas vueltas, no sé si han dicho si es Luciana o no, pero si fuera el caso, la vida se encarga de poner a cada uno en su lugar. Yo creo que la vida da mil vueltas y no estaría bien hacer algo así, arremetió Flavia Laos. Asimismo, resaltó que Patricio Parodi le ha negado recientemente tener un romance con su compañera. Él la jalaba la radio, la jalaba el canal. Sería raro que de la nada nazca algo. Si te gusta alguien, como que le seas lente hace tiempo. Me lo recontra negó. Me dijo que nada que ver, que no hay forma de que ellos dos estén saliendo o mantengan alguna relación sentimental. Sentenció Flavia Laos. Asimismo, recordada Camila de Baila Quinceañera, fue consultada por un reportero de Amor y Fuego sobre los rumores sobre una posible relación entre el popular Pato y su compañera de Estos Guerra. La Oji Verde recordó cuando ella le preguntó a Patricio por estos chismes y él negó que exista algo entre Luciana y él. Yo estuve con él y me lo recontra negó. Me dijo que no hay forma. Le pregunté como si en verdad pasaba algo con Luciana y me dijo que no. Declaró para las cámaras de Peluchín y Dimitri. Me dijo eso literal. Nada que ver, tú siempre te dejas llevar por lo que dicen los demás, que estás loca, que no hay forma. Añadió. Por otro lado, la guapa actriz aseguró que ya está en otra etapa de su vida y descarta cualquier reconciliación con Patricio Parodi. Yo estoy haciendo mi vida por otro lado. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.